chicas miren todas las compras del semianual victoria que les tengo que mostrar pero va a ser en un próximo vídeo en mi canal para que no se lo pierdan yo sé que todas ustedes quieren verlas la verdad es que encontré muy muy buenas ofertas esperen el vídeo próximamente en mi canal porque este es un blog miren chicas tienen el ross los nike huaraches 50 dólares está súper bien porque no los compren 120 miren estos zapatos de algo como que bien divertidos aquí hay unos humos miren los tons están en 24 dólares estas como que me gustan 30 dólares miren ya tengo varios tenis de estos y me han preguntado muchísimo todos blancos se me hace que me llevo miren estas puntas se me hace que me voy a llevar esto reyes cuántos cumples mamá 2 2 oye te gusta tu vestido qué guapa te ves 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 12 13 13 12 12 13 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 16 16 Cántenle, cántenle, cántenle. Ya le diste 3 y tú. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Regina. Happy birthday to you. Bravo. Sómplele. Bravo. Mueh dales de aquí. Dale, muérdele aquí. Dale una mordida. Sí, no empujaron. Cuántos? No empuje. Buenas. Bravo. 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 A mí me da miedo, porque hay que ganar. 50, 50, 50, 90 o 100. ¿Ya? Regina, ábrelo mamá. Abre, abre, abre. Que él lo abra, que él lo abra. ¿Qué? Mira, un flotador. Un flotador. ¿Ese de quién es? Yo. ¿Tú y yo? ¡Wow! Un traje de baño, Regis. Como una bailarina. Gracias. Gracias. A ver si es el regalo. A ver este. Es, Regina, te lo usamos. Mira. A ver qué es. Sí, ¿qué le es? Otra bolsa. ¡Wow! Sí, es igual a lo que yo decía. Ya tenía una igual, ¿verdad? Sí. No, pero ya tenía una igual. ¿Te gusta? ¿Te habla de Regina? ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta, mamá? ¿Quedes speak to? ¿Te ayuda? ¿Me hablo? ¡Ve, ¿te habla a Regina? ¡Oye, te habla a Regina! Pon este ahí en la mesa please. ¡Ve, Regina, ¿qué es que te ayudemos o... ¡Abrelo, mamá! A ver, ayúdale mal. Yo también le ayudo. ¿De qué? ¿Si? Sí, ¿Es Regina? ¡Nada! ¡Retirá! ¡Un bebé! ¡Lerita! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Nos vemos! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Nos vemos! ¡Sacando! ¡Sacando! ¡Wow! ¡Soy esto! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Tres dos! ¡Bien! ¡La siguiente muestra! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Qué trenches! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Unas cositas de Octolip Que me llegaron Lo primero que les quiero mostrar Ahí estaba Reginita Es este Tónico para Lo primero que les voy a mostrar Es este tónico Que me envió la compañía Contex Ellos ya me habían enviado Antes un limpiador Para el cuerpo y la verdad me encanta Entonces vi este y me lo pedí Es para el rostro Dicen que es súper súper Hidratante Yo les voy a dejar saber cómo me va con todos Estos productos Y también les voy a dejar el link en la caja de Información Lo siguiente que me enviaron fue este Exfoliante es un tratamiento Y bueno esta marca Me encanta y porque ya he probado Unas mascarillas y me gustaron muchísimo Este dice que te matifica la piel Y bueno ahorita con el Calor La verdad que Se hace mucho el maquillaje Entonces yo creo que este Exfoliante va a ayudar bastante Con eso Y bueno Así es como se ve Este Empaque así rosita Se ve súper Súper padre Lo voy a abrir para ver la textura Y disculpen mis uñas Porque no he ido a hacérmelas La verdad es que quiero descansar La verdad es que quiero descansar mi uña Este Porque se adelgaza bastante Cuando te las haces constante de acrílico Entonces quiero descansarlas Vean Se ven muy feas Pero bueno aquí está el exfoliante Y bueno les voy a dejar yo el link de todos estos productos Para que no se les olvide y checan la caja de información También pedí estas liguitas Que este Son súper Súper diferentes Me las pedí porque Dicen que no Marcan el cabello No se marca Cuando te la pones Eso me gusta bastante Así Me puedo soltar el pelo Sin problema Y no se va a ver la marca De que Trae amarrado el cabello Vean Parecen unos como Resortitos Me recuerda al cable del teléfono de antes Y bueno así es como se ven Y Me pedí estas tres En distintos tonos También hay negra Para las que tengan el cabello negro Se ven súper padres Así como que Elegantes Diferentes No se Les voy a dejar el link también De estas liguitas Y ya por último Les quiero mostrar este reloj De la marca Tree Hunt Esta marca Hace relojes de madera Como bien lo dice ahí Son de madera Y bueno Vean Que está súper padre Me encanta Es un reloj así como que Diferente El extensible Es de O de cuero Y bueno El reloj en sí Es de madera Se ve súper bonito Vean Así es como se ve Está muy bonito Y bueno Aquí está la cajita Para que Lo puedan Guardar Y proteger No se les maltrate No se les raye Etcétera Tienen muchísimos modelos Me encanta Porque tienen unos Relojes De Para ponértelo Con tu pareja O sea Iguales Y les pueden agregar En la parte de atrás Una frase Como pueden ver ahí Creo que se ve súper padre Está muy Muy bonita La idea Me encanta Me encanta ¡Gracias!